Son vendidos como simples juguetes en los mercados de México, Colombia y China. Pero aunque causen gran alegría a los niños en estos países, estos pequeños animalitos pasan por un proceso bastante angustioso solo para tener estas tonalidades. Probablemente los recuerdes. Estos pequeños pollitos pintados tan solo costaban unos cuantos pesos en los puestos callejeros. Usualmente los tenían amontonados en cajas de plástico. Pollitos rojos, rosas, morados, verdes, azules y naranjas. Eran los favoritos de los más pequeños, quienes les pedirían a sus padres comprárselos para llevárselos a casa como una tierna mascota. Pero lo que no sabían es que detrás de estos adorables animales existe un lado bastante oscuro. Estos pollos suelen ser crías de gallinas o de otro tipo de aves pequeñas. Los encargados de pintarlos los toman recién nacidos para comenzar con el proceso. Decenas de aves que tienen solo unos días de nacidos son colocadas en una cubeta, en donde son teñidas con soluciones altamente tóxicas. Entre las cosas que utilizan para pintarlas se encuentran colorantes vegetales, pero también colorantes para telas y tartracina, un tente artificial utilizado en cientos de productos alimenticios que puede causar diversos padecimientos. En los casos más extremos los pollitos son pintados con peróxido, un químico utilizado para teñir el cabello, entre otras sustancias que son altamente corrosivas y dañinas para la piel, como la anilina, que tiene que ser calentada hasta 40 grados para poder disolverse con la coloración. Después de rociarlos con estos líquidos y polvos, los pollitos son mezclados sin cuidado alguno, simplemente son movidos de un lado a otro para que todo su plumaje se cubra del color en turno. Muchos de ellos ni siquiera sobreviven a este proceso, y para otros este tratamiento significa el principio del fin. En cuestión de días los pollitos empiezan a desarrollar problemas de salud, los químicos tóxicos que se utilizan son absorbidos rápidamente por su piel, y su organismo termina envenenado. Eso, combinada con la falta de alimento, agua y el ambiente en el que los vendedores los mantienen, sentencia a los pollitos a terminar sus días con dolencias y heridas en la piel. Claro, por los colores brillantes que tienen en el exterior, los compradores muchas veces no se dan cuenta, pero aunque no lo creas, hay unos que tienen un peor destino, pues en lugar de ser pintados cuando nacen, son inyectados con tinta desde que están dentro del cascarón. Esta interrupción en su desarrollo altera directamente a su organismo, y hacen que nazcan con problemas y malestares bastante graves. Algunos vendedores no se conforman con solo pintarlos, se ha visto pollitos con figuras hechas con unicel pegadas literalmente en su cabeza y cuerpo con ayuda de silicón. Después son transportados a los mercados y vendidos. La mayoría pierde la vida tan solo unos días después de ser adoptados. Algunos ni siquiera sobreviven al transporte, como es el caso de los 200 pollitos que lamentablemente perdieron la vida al estar expuestos al sol durante horas en un bloqueo en una carretera en Guatemala. Tristemente los pollitos de colores son ofrecidos en los puestos como juguetes, y no como lo que son en realidad. Animales vivientes que necesitan de cuidados especiales para poder sobrevivir. Incluso se han reportado ventas de estos animales afuera de las escuelas primarias y preescolares. Pintarlos reduce su esperanza de vida por años. Un pollito sin pintar puede llegar a vivir hasta 5 o 7 años, y uno pintado vive en promedio menos de 10 días. Algunos otros países que siguen teniendo esta práctica son Perú, Honduras, Venezuela, Puerto Rico, India y Estados Unidos. Desafortunadamente no existe ninguna ley que prohíba el comercio de estos animales y que los proteja. De acuerdo con los expertos, lo mejor es simplemente evitar comprar estos animales y desalentar a los vendedores que sigan estas prácticas. Y en caso de tener uno, brindarle la mejor atención y cuidado posible. ¿Qué crees que debería pasar para que dejen de pintar pollitos?